Cuasar TV, las noticias de Michoacán. Profesores de la sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se manifestaron en la sede del Poder Judicial de la Federación de Morelia y Uruapan para exigir la aprobación de los más de 45.000 amparos solicitados por ellos a nivel nacional contra las leyes reglamentarias de la reforma educativa que interpusieron ellos en el 2013. El día de hoy, 22 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está subiendo al pleno la respuesta a estos cientos de miles de amparos. Venimos nosotros a exigirle al Poder Judicial que actúe en función del derecho, que actúe en función de las razones jurídicas, que no se mueva en función del interés de los empresarios, las presiones de grupos o del mismo gobierno federal. En la manifestación en aquel por casi dos horas, los profesores bloquearon la circulación en los dos sentidos de la avenida Camelinas de Morelia. Los docentes destacaron que no cederán a los condicionamientos de la Federación de regresar a clases. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. En Michoacán, el PRD no será comparsa de actitudes que fallen a la población, por lo que habrá cero tolerancia ante dificultades que generen conflictos a terceros, advirtió el dirigente estatal de ese instituto político, Carlos Torres Piña, al referirse a las acciones que realizan en el Estado, la CENTE, Normalistas y algunas otras organizaciones sociales. El PRD, y eso queremos ratificarlo, no será comparsa de actitudes que no abonen o fallen a la sociedad. Nuestra responsabilidad como primera fuerza política en el Estado y en base a la confianza que depositaron los michoacanos es inmensa. Por eso debemos aprender del pasado y en todo momento apegarnos a la ética y a los principios de nuestro partido. En rueda de prensa, el dirigente del Sol Azteca recalcó que durante los trabajos de transición, el gobernador electo Silvano Aureoles Conejo privilegiará el diálogo con estos grupos o sindicatos, pero sin caer en el chantaje, y destacó incluso la necesidad de crear una Contraloría Social para darle seguimiento. Para Cuasar TV, Sandra Saenz. La liberación del exalcalde de Nomarán, José Luis Madrigal, es una muestra clara de que su detención fue realizada en base a una exageración de acusaciones sin fundamento por parte del Ministerio Público, recalcó el dirigente del PRD en Michoacán, Carlos Torres Piña. Fue una exageración el acusarlo de varias cosas, que afortunadamente los que habían estado detenidos, la mayoría de ellos fueron liberados, a excepción de él, y ahora que la primera instancia tomó una resolución, pues simple y sencillamente no hubo un sustento por parte del Ministerio Público para sostener precisamente lo que se le señalaba. En rueda de prensa, Torres Piña no descartó que la detención de José Luis Madrigal se haya realizado en base a cálculos políticos generados por el excomisionado para la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, y confió en que haya sido una situación que no se volverá a repetir. Una mujer dueña de una clínica de belleza fue asesinada a balazos la mañana de este lunes en la colonia Chapultepec Sur de Morelia. Los hechos se registraron poco antes de las 9 de la mañana cuando la mujer, identificada como Gabriela C., de 36 años de edad, estacionaba su vehículo Chevrolet tipo Chevy Monza color azul sobre la calle General Pedro Anaya, calle Esquina con Casa Mata, y frente a ella se paró quienes, según testigos, era su expareja sentimental y le disparó en cinco ocasiones, acertándole dos impactos de bala en el cuello que le cortaron la existencia de forma inmediata. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Elementos del ejército mexicano localizaron y aseguraron un laboratorio de droga sintética en el municipio de Tepalcatepec. Al filo de las 9 horas de este lunes, los elementos castrenses realizaban un recorrido de vigilancia por las inmediaciones de la barranca conocida como El Padre, cuando detectaron una zona adaptada con palos y ramas. Al inspeccionar el interior, localizaron y aseguraron cuatro reactores de acero inoxidable vacíos, cuatro tubos condensadores de acero inoxidable, dos codos de condensadores del mismo material, 18 garrafones con un líquido desconocido, tres quemadores grandes y un chico, un tanque de gas LP de 30 kilogramos y una secadora. Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV.